La familia verde The Green Family Psíquical Production Yo, usted sabe como es, mire Estaba para el que quiera identificarlo Si me tiras la mala, que Dios te bendiga Si no quieres oír esto, nadie te obliga Yo sigo normal Las críticas no me fatigan Nah, jamás me afectará lo que digan Así que prosigan, yo sé que me espera la cima Mi Maya está mal Y yo sufro aunque parezca que estoy normal Perdón si no soy muy formal Pertenezco al team del Style Criminal Mi flow es natural y mi carácter tosco Por eso me fundan Nunca aguantan una verdad en la cara, ninguna Vibrar rara va a ser que en esto no suba La pantalla miente Todos sufren, aunque en redes muestren los dientes Otros dicen ser delincuentes Y dan risa cuando los tienes de frente Hay que ser conscientes de que la malicia se trae Crearla mejor no lo intentes Mejor que pienses las consecuencias que atrae Vuelta atrás y te arrepientes La maldad me llama Y mi alma ruega por una vida sana Es una lucha interna que no para Y bipolaridad demana Algunos desean que me vuelvan convicto Y esperan que sea un drogadicto Pero quedarán con las ganas Porque los patrones yo no los repito Aunque si tengo vicios y quien no los tiene Cada uno de ustedes así los mantienen Controlados con deudas y apiñando bienes Así que no pueden buscar a otros en base a que otros vicios tienen Drogas y toda la mierda que concierne Porque todos llevan adicción en el ADN Hora de prender Los comprendo mas no me pueden comprender Voy despacio no pretendo correr Hago mi talento mi razón de ser Puede ser que parezca el de ayer Sigue estando pero ya se fue Todo es y no es a la vez A mi no hay juez que me juzguen Alto mantengo mi pres Si desaparezco todo fresco Lo hice por esto para ser honesto Me voy a sentir de la mierda Si muero y siquiera lo intento Nena sabes que soy honesto Apuesto todo por esto Por ahora nada te ofrezco Pero te daré todo si me das tiempo Si no me da igual A estas alturas ya no temo nada Y se quien es el que es leal No me sorprenden las puñaladas Mi confianza es de cristal La rompes y ya nunca mas será igual Son muchos los doble cara Casi nadie se mantiene original La hermandad se extingue Ahora te venden Por unas papas flow sprinkles Por dinero hasta el amor se finge Estamos en un domo como Springfield Amigos al chile Los cuento con una mano y no sobran fingers Por los míos me quedo hasta el fin Mejor dale pa allá con tu kinder Ya usted sabe como es papi Aquí no hay violencia Y el mensaje tiene que descifrar Si me entiende El enigmático Kioni Así nadie se mantiene original Si desaparezco to fresco Lo hice por esto Para ser honesto Me voy a sentir de la mierda Si muero Ni siquiera lo intento Nena sabes que soy honesto No hayrock Kisela No hayrock No hayrock No hayrock No hayOFF 9存